El hijo de Cantinflas, Mario Moreno Iván Aba, se divorció de su actual esposa Tita Marbez. Marbez es la tercera esposa de Moreno Iván Aba, quien previamente estuvo casado con Abril del Moral, con quien procreó dos hijos, después se casó con Sandra Bernal con quien tuvo tres hijos. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.